Hola amigos de ABC Latino, hoy me encuentro en un lugar muy especial, estoy en el Hudson Valley Tango Festival y me encuentro con Maya Martínez y David Salvatierra, los organizadores de este evento. Vamos a preguntarles, ¿cómo nace la idea de crear este evento de Hudson Valley? La idea del evento de Hudson Valley nace porque la comunidad estaba lista para el tango. Tenemos la posibilidad de tener muchas escuelas alrededor y el apoyo de los maestros locales y por eso consideramos que era un muy buen momento para traer el festival a Kingston, al valle. ¿Cuál es la importancia del tango en el Hudson Valley? El tango tiene mucho que ver con lo social, con la conexión que hay cultural y social. Forma muchas oportunidades de las que la gente se conozca, de que encuentre métodos y actividades nuevas para juntarse. Entonces hay, y aparte de eso hay muchas razones terapéuticas que ayudan al ser humano. ¿De dónde vienen las parejas del tango? Porque has escuchado varios acentos de Rusia, de diferentes países. ¿Cuáles son los países que más representan el tango? Hay de todo, hay muchísima gente de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, hay mucha gente de Nueva Jersey, hay gente que viene de Boston, hay gente que viene de Connecticut. Y fuera del país, bueno, tenemos gente, a mucha gente de Rusia le interesa. ¿A quién más? Alemania, colombianos. Muchos colombianos, obviamente argentinos. Mucho, mucho Latinoamérica. El mundo entero aprecia el tango y lo disfruta. Este es el primero del primer festival que hace, ¿verdad? Si está planiendo hacerlo por el siguiente año o con cualquier frecuencia. La idea es hacerlo todos los años, un evento anual grande y que pueda darle la bienvenida a mucha gente que está interesada en tango y poder seguir creciendo el tango acá donde estamos. Bueno, muchas gracias amigos, ya saben. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Sigan conectados una vez a Latino y vivan el tango. Gracias. 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 Tango, que ha sido mi pasión. I come originally from Colombia and growing up we were not supposed to do the tango because that was only for the low-class barrios. Now we are all low-class. Well, I just fell into it. I met this woman 21 years ago and she danced tango and I said if I'm going to hang out with her I better learn something. And that was a good reason. And since then I actually started liking tango too. My name is Vera. I don't speak Spanish but tango is my passion and I'm just so happy to meet passionate people here to know how to dance, to learn how to dance and especially the leaders to men who can lead us. And so this is a great, great event and so we are all happy to be here. My name is Slava and I love to dance and tango is my passion too. We started a couple of years ago and just it's an incredible experience. We're not supposed to sing. But really I love to sing. Thanks for listening. We've been listening. A pena, a pena, tango a tango, Enbalado en la locura del alcohol y la amargura Amigos de ABC Latino, estamos aquí en el Festival de Tango del Hudson Valley con Eduardo Parra, uno de los músicos y emocionados del tango de la región. Eduardo, hace tantos años que nos conocemos. Contanos un poquito para ABC Latino, ¿cuándo surgió esa pasión del tango en vos? Bueno, cuando alguno está lejos de su país recuerda todo lo que vivió y estando acá me faltaba algo y comencé a cantar nuevamente la música que había escuchado de niño y no había prestado atención. Básicamente es eso. ¿Qué sentís cuando cantás tango? Y siento que le comunico a la gente lo que escribieron los escritores, es como una forma de interpretar una lengua, poder darle algo escrito a alguien que escucha desde lo escrito hacia los oídos y estimular su cuerpo entero, hacer llorar o hacer sentir o emocionarte, sentir pasión, disfrutar, amor, dolor, angustia, melancolía. Todo lo que uno le pasa cuando escucha la música depende del estado en el que está. Muchas gracias. De nada, un placer. Amigos de ABC Latino, síganos en Instagram y Facebook a ABC Latino. Y también visiten la página nuestra en abclatino.net. Esto ha sido una producción para ABC Latino Media Network. Gracias. 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 Gracias.